Cuando te tenía Mi vida cambió, me metí en el vicio, tu nombre se me olvidó Por cosas del destino, mi pensamiento cambió Porque de repente, mi corazón te extrañó Y no soy feliz, te extraño día y noche Sin ti no soy feliz, te extraño día y noche Sin ti no soy feliz, te extraño día y noche Sin ti no soy feliz, te extraño día y noche Cuando te tenía, no te tomaba yo en cuenta Eras en mi vida, como un pedazo de seda Al pasar los años, mi vida cambió Me metí en el vicio, tu nombre se me olvidó Por cosas del destino, mi pensamiento cambió Porque de repente, mi corazón te extrañó Sin ti no soy feliz, te extraño día y noche Sin ti no soy feliz, te extraño día y noche Sin ti no soy feliz, te extraño día y noche Sin ti no soy feliz, te extraño día y noche Sin ti no soy feliz, te extraño día y noche Sin ti no soy feliz, te extraño día y noche